... Esta noticia es increíble, con una orden de captura en su poder, la policía de Antioquia detuvo a una mujer quien según las investigaciones ofrecía a su hija de 12 años para que otros adultos la accedieran sexualmente. Según las autoridades, la mamá de la menor pedía entre 3 mil y 5 mil pesos para que pudieran abusar de la niña quien al parecer sufre de una enfermedad mental. La captura de la mujer y un hombre de 60 años quien al parecer accedía a la menor se logró gracias a la denuncia de un familiar que decidió acudir a las autoridades. Un caso deplorable.